Muy buenas a todos estamos en Burn My Twitch y vamos a vivir la aventura de una bruja en la cual va a tener que luchar por sobrevivir en su juicio por su muerte, en buscar cosas en encontrar cosas, en desvelar cosas, en muchas cosas va a hacer muchas cosas esta bruja de verdad pero vamos a empezar con su historia bueno el caso es que vamos a hacer una brujilla en la cual vamos a tener que luchar por nuestra vida y tampoco quiero desvelar mucho más porque es una historia bastante interesante así que vamos con ella nueva partida, empezar nueva partida aceptar, ok perfecto, my goat vamos, let's go fieles sacad las antorchas una bruja se esconde entre vosotros prended las hogueras que mata al areje y que vuestra fe jamás flaquea ante la luz de la gran dama y sus siete santas por no se que no se cuantos uuuh 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 estamos en una epoca antigua donde las brujas se quemaban las hogueras ya sube un poquito bueno eh lo noto como un poquito bajo uuuh 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 un encuentro un pepeazo manos tiene no? menudo manoplas uuuh uuuh entre mascarados uuuh 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 no? no? osea que es un doctor uuuh y este no sabemos quien es es hora de levantar el telón uuuh 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 Una profecía Ojito, una profecía Alguien que está encarcelado Desatará La mundial Bueno, pues esto estaba entre el doctor Y alguien que no sabemos quién es Ojito, brujita Bueno, os pongo en situación Esto es un juicio, ¿vale? A ver cómo O que siga esto Ahora, vale Acusa al doctor Fausto De desatar la infame peste En nuestro pacífico Pueblo Ojito, ¿eh? Ojito Ulrich, que es el juez Y mediante el uso de brujería Ni más ni menos Aquí aclara Flamel Sabemos que la magia es capaz de provocar enfermedades Pero Acusar de algo así al doctor Fausto Es un asunto muy serio El doctor Fausto es un hombre honesto y trabajador Yo creo que sea No creo que sea culpable de nada Nadie te creerá sin más, bruja Ojito, ¿eh? Ojito Que nosotros hemos acusado Al doctor A ese que estaba en la primera reunión De liberar la peste Y aquí, por lo visto, no nos creen Porque debe ser un tío Un tío guay, ¿no? El doctor Más brujita Más te vale enseñarnos una prueba Que demuestre una relación entre la peste Y el doctor Fausto Vale, o sea que Esta es la situación Por lo que yo entiendo, ¿no? Estamos en un juicio Por el cual nosotros Hemos decidido decir que, bueno Oye, gente Que el doctor Fausto Ha propagado la peste Que el tío este es malísimo Y los demás han dicho ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto pará! Que el doctor Fausto es un crack Aquí queremos pruebas Inventario Tan solo es tu sombrero Estereotípico Pero a la moda Ok Bueno, pues elijo sombrero, ¿no? No tengo más opción No tengo más pruebas Que mi sombrero Nos llamamos a Pigail, por cierto ¿Un sombrero? Esto no tiene ninguna relación Con el caso Gran demostración De su inutilidad ¡Bruja! Si al menos hubiese explorado Los otros los del Arrabal maldito Quizá habría encontrado La prueba que necesitaba Seguida así Os condenaré a morir en la hoguera Antes de que concluya este juicio Estamos como al principio ¿Es o no es Doctor Fausto culpable? Lady Abigail Os lo volveré a repetir ¿Tenéis alguna prueba Que incrimine al doctor Fausto? Vamos, a ver Por el amor de Jesus Que no tengo nada más Que elegir Tan solo es sombrero No pude terminar De investigar el hospital ¡Puf! Esto es una pérdida de tiempo Os concedo Una última oportunidad Para demostrar Vuestra utilidad Lady Abigail Puede que alguien del pueblo Haya visto o oído Algo extraño Últimamente ¿Habéis recogido algún Testimonio interesante? Pero por el amor de Jesus ¿Solo tengo mi sombrero? Juro que apunté Algunos testimonios En un trozo de pergamino Pero lo he perdido Pero válgame Pero que tipo de investigadora ¿Eres muchacha? Yo veo que la bruja Tampoco se ha molestado En hablar con los vecinos A Ulrich no le mola mucho esto El tribunal determina ¿Qué? Uf No hay ninguna prueba Que sostenga la acusación De la bruja Lady Abigail Born Rothenheart No me extraña Si es que no ha dicho nada Muchacha El doctor Fausto Osler Es inocente Y el brote de peste Nada más que una epidemia Fortuita En cuanto a vos Lady Abigail Que la llama sagrada Purifique vuestra alma Impura Vamos que no me haga Mala hoguera Y que la gran dama de luz Os perdone los pecados Vale mame Pues a la hoguera Y hasta aquí el juego Nos queman Y santas pascuas Ala Pues ya estaría Y aquí comienza Burn my trace Bueno pues tenemos que resolver este caso Encontrar pruebas O algo de eso O si no Nos queman en la hoguera Yo me imagino que ocurrirá algo Furtuito por lo cual Podamos escapar de la cárcel Ojo Actualmente me va a dar por decir mucho Ojo Es increíble O sea ni boca Ni mano ni pie Ojo Nos han puesto en una roca Arriba del todo Debajo hay agua Bien Correcto Que hacemos con la vida En este aspecto Pósiles de dinosaurio Uy Y esa sombra Dime que va a llover Bueno al menos Nos han quemado la hoguera ¿No? Válgame ¿Eso es un dragón? Malab ¿No te parece irónico el destino? Ojo Tú Que ahora eres pasto de las llamas Escucha mis palabras ¿De verdad deseas que este sea el final de tu viaje? Quiero otra oportunidad Deseo descansar en paz ¿Te imaginas que en plan Deseo descansar? Déjame en paz Ya no quiero jugar a esto Quiero otra oportunidad Has elegido bien Estás muerta Pero te he traído aquí Para ofrecerte un regalo Cuidado ahí O sea es decir Que nos quemaron en la hoguera Y ahora estamos en el mundo de los muertos Y ha venido un señor demonio Alias dragón A ofrecerme un regalo Esto tiene mala pinta eh Puedo devolverte al pasado Si es lo que quieres Será una oportunidad para inventar tus errores Suena tentador ¿No? Fua que truco O sea aquí las cosas están tan tan gratis así porque si Cuidado eh Cuidado ¿Qué es lo que quieres a cambio? Hombre O sea vamos a ver Aquí somos perspicaces ¿Sí o no? Sí ¿Qué quieres a cambio? ¿Eres una broja precavida? ¿No? Por supuesto Lo único que quiero a cambio es permanecer en tu sombra ¿Permanecer en mi sombra? Ser testigo de tus logros y fracasos Y juzgar si eres digna de recibir mi ayuda ¿Aceptas el trato? Ser nuestra sombra Es decir Estar en el mundo de los vivos Junto con nosotros Me imagino porque él no podrá por sí solo Y alguna liaría eh Ojo Ojo Al dato Deja que me lo piense Tienes todo el tiempo del mundo para pensártelo bien Deja que me lo piense Tienes todo el punto O sea que trato hecho o deja que me lo piense Vale no hay más opción Vale o sea yo le doy Deja que me lo piense Deja que me lo piense Una vez más por favor Quiero hacer esto Vale no hay más opción Bueno evidentemente si queremos continuar jugando trato hecho Pero esto Esto ojito con ello eh Ojito con ello Ojito con ello Trato hecho Ya no puedes detrás Te embuja de la mismo Ahora tal y como te prometí Regresaremos a un tiempo En el que aún podías salvar tu vida Aprende tus errores del pasado Y cambia tu destino A partir de ahora Solo morirás Con mi permiso O sea que somos inmortales Vale eso es un punto a favor eh Podemos hacer locurillas Ok Abigail Yo voy a ir intentando ver mi futuro Pero no consigo ver nada Vale llámano a la puerta Si Hola Adelante Pase Quien es Morsi Morsi Ojo El juez Y el otro no Atrás bruja No os acerque ni un paso más Bruja del reino de Noctoria No Noctoria Habéis cometido un grave error al cruzar la frontera ¿Creéis que Creéis que Ibais a poder esconderos de la Inquisición? Uy Que aquí la Inquisición eh Cuidado ahí Estáis muy lejos de casa Aquí en el reino de Santa Luneria No toleramos a las brujas Nos espera otro destino que morir Nos espera otro destino que morir Quemada en una pira con los demás Aunque antes Podríais decirme vuestro nombre Soy Abigail Ball Rottenhall Llámadme Abigail Si por favor Solo Abigail En plan eh Abigail ¿Verdad? Si Que sois Tengo mis contactos Ok Vale Os doy formalmente la bienvenida a Durstenborg Nuestro pequeño pueblo fronterizo Iba a pedir que se ejecute en esta misma noche Pero parece que estáis de suerte Ha aparecido en el arrabal maldito Un nuevo brote de peste Muy parecido a una epidemia Que ya sufrimos hace 20 años Los inquisidores tienen miedo a contagiarse Mientras investigan la enfermedad Pero las brujas como vos Nunca enfermáis Llegamos a un acuerdo Si encontréis el origen de la enfermedad Os liberaré Y podréis regresar a vuestro reino Ordenaré a un inquisidor Que supervise vuestras pesquisas Mientras tanto Cuando tengáis todas las pistas Hablad con él Para presentar vuestros hallazgos En un juicio Vale O sea es decir Que aquí es cuando se nos presenta La oportunidad del juicio y demás Bien A ver Conocemos a la inquisición No Y que no conozcan la inquisición Es básicamente Bruja buena Bruja muerta Así que Yo creo que aunque desvelemos Todo en sí Al final nos van a matar Vale O esa es su intención Ya veremos a ver que pasa Acordaros de esto que os digo ahora Eso es todo La inquisición es la inquisición Ojito a la inquisición Ya hemos llegado al hospital Ok El doctor Fausto Osler Es el único médico que hay por aquí Así que todo el mundo le respeta Ve a buscarle Seguro que puede explicarle mejor Que es lo que yo La peste Cuando estés lista Vuelve a hablar conmigo Para ir a la rabal maldito Investigar por allí No pienso perderte de vista Bruja Este trabajo es un ascenso asegurado Ok O sea que tenemos que investigar aquí Lo que pasó Y encontrar pesquisas Y cosas de esas Perfecto Perfecto Ok Vale Cuarentena Ojo Ojo Vale Ah vale Van todos vestidos igual Bien Tenemos que investigar ¿No? Estoy probando aquí teclillas Pero no parece que Vale Colapso Ok Vale Es con la E Ok Vamos a ver Por aquí Empezamos a investigar por aquí ¿No? Por ejemplo Una esquina La cocina Hay una gran variedad De utensilios de cocina Parece muy de buena calidad Y es lo mismo ¿No? Vale Ok Hay que estar atentos Fijaos en todo ¿Eh? Y leer con Con buena letra Escucharme lo que diga Pero vamos Ojo eh Os quiero de todos Ser atentos No logro ver lo que hay dentro Pero huele de maravilla Pues un estofadito Ya te lo digo yo Desde aquí arriba Desde la superficie ¿A quién se le ocurre dejar Toda esta comida aquí? Esos filetes Se van a poner Tantiesos Como una suela de zapato Bien Perfecto O sea que hay filetes Hay buenos utensilios Y hay algo en el pucherito Ok Hablemos con el señor cocinero Cuidado con Con el otro de abajo No le quites el ojo Pinche de cocina No me metas prisa Que ya casi tengo la sopa La serviré en breve Eh Hola Pensé que eras Selin Mi jefa ¿Vienes de visita? Me temo que no puedo ayudarte Con tantos pacientes Tengo mucho trabajo Que hacer por aquí Pero si buscas a Selin Está en la capilla Se pasa más tiempo Rezando que cocinando En la capilla Hasta el final del hospital No tiene pérdida Ahora tengo que volver al trabajo Siento no poder ayudarte más Ok Tiene un pinche ocupado Tu pinche bono ¿Dónde vas? Te tengo vigilado Una enfermera Ok Vale Van con esos trajes Por el rollo de la peste No por otra cosa ¿Qué quieres? ¿Te pasa algo? ¿Te sientes con ganas de vomitar? ¿Te duele la cabeza? Bien Vale Ok Bueno pues Cocina lista Vale Luego tenemos La cuarentena Por aquí Vale Antes de la cuarentena Y entrar aquí Y hablar con el doctor Que seguramente ande por ahí Quiero investigar por aquí Quiero investigar Y todo un poco ¿Esto qué es? Esta noche El campo se ve precioso Gracias a la luz De la luna llena Ok Perfecto Vale Ese tiene pinta de ser el doctor Entonces le vamos a dejar Y vamos a investigar Todo el resto Si ese es el doctor Nos venimos por aquí Vamos a ver con las enfermeras A ver ¿Qué nos pueden decir? Paciente Ah con el paciente también Ahora las enfermeras también Visten esos trajes negros Tan siniestros ¿De verdad sirve algo Contra la peste? Hombre Alguará Lo siento Pero no puedo hablar ahora Hay muchos pacientes Que los tengo que atender Ok ¿Tú? Oído que las brujas como tú Jamás os enfermáis Qué suerte ¿no? Ok El doctor dice que va a sacarme sangre otra vez Enfermera ¿Podría tener una jarra de agua Y mis zapatillas de jengibre? Ar Uf Podría ser contagioso ¿Y tú qué me has pedido loco? Jarra de agujas Y mis pastillas de jengibre Bueno Una jarra de agujas Al otro lado de las cortinas Están el paciente infetados Con la peste Que es calofriante O sea que aquí simplemente Están enfermos Y al otro lado Tienen la peste Ok Alerta, alerta Que la muerte está cerca ¿Cómo me mola eso? Vale Este es lo mismo de antes Ok Pasemos a la zona Por aquí no hay nada ¿no? A ver Espera Oh ¿Habéis visto lo que hace el sombrero? El sombrero Tintinea cuando estoy por aquí Para eso es una puerta ¿Y por aquí? Ojo que el sombrero tintinea por estar por ahí ¿eh? ¿Y por aquí atrás puedo ir? Sí Vale Vamos a preguntar por aquí primero Ojo al sombrero ¿eh? Echarle un ojo al sombrero Que hace cosillas raras Parece algún tipo de ofrenda Quizá para las víctimas de la peste Necesito descansar Me siento muy débil Perfecto A ver Está la parte del hospital Todas las pacientes de la peste Podemos curarla Pero solo si Si Nos trazamos a tiempo O sea que no es una cosa Que no tenga cura Perfecto No es que aquí estén muriendo todos de la peste En plan de Mueren todos y punto ¿Por qué tintinea esto? Me tiene todo loco el tintineo del gorro Echemos un vistazo Vale Hay una sala aquí atrás Ok Vale Por aquí un irado escondido Pasemos atrás Vale Que haya algo encima Vale Vale Me lo he llevado No sé qué es Pero me lo he llevado La habitación del doctor Fausto El hospital también es su hogar Ok Vale Pues vamos a ver Tenemos esto Que no sé muy bien De qué va la historia Pero Aquí Si lo tiro al agua Lo puedo tirar donde quiera ¿O qué? Vale Y por aquí esto tintineaba Si lo tiro por aquí Vale Esto me lo puedo llevar a cualquier lado Y ya estaría ¿No? Lo puedo dejar aquí No Bien Vamos a ver He estado Roneando por aquí Haciendo pruebas y demás No consigo hacer nada más Y el tío este Ojo Espérate No, 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 no Uy, me iba a ir ya Pero espérate Si es que había un pasillo al fondo Que, claro Ando yo aquí liado Buscando cómo hacer con el cuadradito este Pero es que si no recuerdo mal Por aquí se podía ir Es verdad que lo vimos Oh, vale El sombrero este me vuelve loco Vamos a tirar el cuadradito aquí Selim Llegas tan puntual como siempre Abigail Los espíritus me dijeron Que, eh Vendríais Y ya veo que no os ha faltado A tu cita con el destino Ella está esperándote Quiere ser tu guía En este mar de dudas Te necesitan Bruja del abismo Usa tu poder Y cumple tu destino Mantén F Para entrar en el reino de los muertos ¡Vuala! ¡Holo! ¿Pero qué es todo esto? ¡Ven un giro inesperado De los acontecimientos, ¿no? Espíritu Saludos, bruja del abismo Aguardamos tu llegada Ok, ok, ok Bienvenidos al reino de los muertos Donde vagan las ánimas En este plano podrás Comunicarte con cualquier espíritu Que te ayude en tu aventura Primero debes hablar con la santa Está esperándote Uno de nosotros te guiará hasta ella Y te deseo buena fortuna Acompáñame, bruja del abismo Te llevaré hasta la santa Vamos a llevarnos el cuadradito Pero antes de nada ¿Puedo hablar con ellos? Un placer conocerte Espíritu hablando de ti Ok Bienvenida, bruja del abismo Ok Bienvenida, bienvenida, bienvenidos Y por aquí hay una puerta, ¿no? Parece que hay una puerta Ya veremos Llévate esto Nos lo llevamos a todos los lados Uh, ahora podemos entrar aquí Uh, pero ha cambiado, eh Es distinto Vale, esto lo vamos a dejar aquí Para tenerlo controlado Y ya nos lo llevaremos Ok, ¿tú qué dices, colega? Eres nueva aquí Supongo que tiras a los demás A nadie le gusta Estar cerca de un lugar De que están muertos Ok ¿Y tú qué me dices? Te están esperando dentro Buena suerte Esta estátua es de un caballero inquisidor Esas armaduras deben de pesar muchísimo Vale, pues hablemos Uh, hay aquí un cofre Un libro de cuentos Tratado sobre dos niños Que se pierden en el bosque Y se encuentran una bruja malvada Como Hansel y Gretel Una cuna Con unas letras talladas Que dicen Mara, nuestra querida hija Ok Vale, hablemos con ella Ha llegado Por fin podemos conocernos Soy aquella que ya vaga En este plano Cuando nadie más lo hacía El alma más antigua Que todas las demás veneran Y tú eres la bruja del abismo Tu existencia es Eteria Y tu sangre la de Caronte Por eso puedes entrar En el reino de los muertos Pero tienes poco tiempo Debemos abordar Este encuentro con Premura Dusterburg no es un pueblo ordinario Algo maligno Acecha en sus calles Y es tu deber de tenerlo Deseo ser tu guía En la incertidumbre Y mostrarte aquello Que no se puede ver Guíame Que es este lugar Que es el reino de los muertos Despedirse Vale, como ha dicho Que aquí con Premura Por si acaso Le vamos a decir Esto es el velo, ¿no? El sitio de los muertos No hace falta preguntar Que es este lugar Que es el reino de los muertos Por donde todo el mundo está muerto Evidentemente Que no es el de los vivos Básicamente Despedirse entonces Guíame El poder de una bruja Viene siempre acompañado De una maldición Y por eso no debe visitar Mucho este plano Vale Cuidado con este plano Pero ahora Más que nunca Debes prestar atención A la luna de tu sombrero Cuando estás en el reino De los vivos La luna se ilumina Siempre y cuando Esté cerca de una fuente De energía espectral Vale, por eso Tinteneaba tanto Así sabrás Que no estás sola Bruja del abismo Vale Ok Despedirse Ahora ya conoces Los secretos de este lugar Vuelve al reino de los vivos Y cumple con tu destino Buena suerte Y que la gran dama de la luz Te acompañe Vale, cuando tintine Significa que hay almas Por ahí Ok, ok, ok Y claro Puedo Esto no me lo puedo llevar ¿No? No Vale, entonces Ahora pulso Y estoy dentro De la otra sala Vale, ahora si puedo Llevármelo No Ok Pero esta sala La puerta está sellada Vale, o sea que Necesito Vale, vale O sea que si yo Ahora pulso la F Ahora si puedo cruzar Ok Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pillar esto Eso es Vale, aquí me tapaban Los espíritus Porque puerta no hay ¿No? Aquí no Y aquí Eso tampoco es una puerta Y ahora puedo hablar Con este señor Tranquilamente Hola, Abigail Desde que ha llegado Me encontramos tu camino Espero que hayas encontrado Tu camino Vale, esta es Selene Me parece que era La jefe de cocina ¿Quién eres? ¿Me conoces? A ver, ¿Quién eres? Solo una mensajera Todo lo demás No importa Me conoces Sé quién eres Y lo que buscas ¿Quiénes son los espíritus? Los espíritus son Vale Ok, perfecto Cosas intrísecas ¿No? Son vestigios de un pasado Bla, 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 bla Despedirse Ok, no nos cuenta nada más Vale, perfecto Bueno, pues ahora Mi idea es Pasar al mundo de los muertos Y traspasar la puerta De antes que no podíamos Pues no Me imagino que ahora Con esa historia Pues podemos Dice que no debo Venir mucho aquí Pero bueno Deja esto aquí Por Dios Espíritus ¿Son aquellos que morían Y quedamos atrapados? Ok El espíritu Me pregunto dónde irán Pero vamos a Bueno, no vamos a volver Vamos a quedarnos aquí Ahora jugamos Va Ojo Y estos dos Los hospitales son lugares Donde hay mucho dolor Al contrario de lo que Vivo Los pies Ok, ok, ok Desde el reino De los muertos No podemos ver A los vivos Pero sí Sentirlos Y escucharlos Uh ¿Aquí hay alguien? Sí, 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 sí Estoy esperando a que Selin Termine de cocinar Hace unos platos buenísimos Ok Oye, ¿y desde aquí Puedo ver lo mismo? Sí, es lo mismo Vale Vamos a hablar con este sujeto No te fíes De esa secta De espíritus De la capilla Hablan raro Supongo que si uno Es religioso en la vida También lo es en la muerte Nunca se sabe ¿Y este de aquí abajo ¿Qué nos dice? De la reina de la muerte No podemos Ver a los vivos Pero sí Sentirlos Y escucharlos Ok Vale Pilla esto Ahora puedo Cruzar Voy a dejar el Esto aquí dentro No Ojo El agua se ha convertido En veneno, eh El doctor Fausto No deja que nadie Entre en su despacho ¿Estará escondiendo algo? Ok Y ahora aquí Nos trasladamos Y nos vamos al mundo De los vivos ¿Y el doctor Fausto ¿Dónde se ha ido? Ojo Que ahora está afuera Pero menuda trama ¿Pero qué es esto? Bueno, no pasa nada Vamos a echar aquí un vistazo En el globo terrestre Son unos remates muy bonitos Debe de costar una buena fortuna Ok Aquí parece que se Aquí se va por el cuadrado Seguro Hay una hendidura centrada En la mesa Parece que algo podría encajar ahí Vamos Ya te lo cuento yo Y por aquí tenemos Y yo que yo creía Mi estantería estaba llena Esta está Vale, ok Vale Pues pillamos esto Lo metemos aquí Encaja perfectamente Y se abre una puerta Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale, ahora hay que enganchar Alguna prueba Parece un instrumento Para almacenar Algún tipo de fluido Pero no estoy muy segura De que contiene O sea, es una probeta Esto es el diario del doctor Fausto No creo que pase nada Si le echo un vistazo Me imagino que tendrá Una importancia El leer Algo primero o después A ver He fallado Mari y Vanessa Murieron a la noche No pudieron superar La gran peste Las he perdido ¿Por qué escribo Siquiera estas líneas Con mano temblorosa? ¿Es acaso En vano Intento de mantenerme La cordura? Ahora lo único Que puedo aferrarme A esta miseria A ver A esa miseria Existencia de la fe La gran dama Pero hasta la fe El hombre más devoto Puede quebrarse El precio que pagar Sé lo que estoy haciendo Desafía toda voluntad divina Pero no hay más vuelta atrás Hemos tratado Hemos tardado casi un año Pero los preparativos De la ceremonia Están casi listos Hago las entregas En el arrabal maldito Pero solo se reúnen Vagabundos y mendigos Nadie sospechará de nada O sea Hace entregas En el arrabal maldito Ok Yo Fausto Os Le recuperaré Por fin Lo que la enfermedad Me arrebató Nueva pestaña del diario Vale Ok Y quiero leer Lo de mi hija Vale Mi hija Yo soy el padre Me siento El hombre más afortunado Del mundo Vanesa y yo Hemos decidido Llamar a la niña Mara Lleva el nombre De su abuela Ahora Mi querida ratoncita Es diminuta Pero me pregunto Cuando se sacará La cabeza ¿Será tan alegre Grisa como su madre? O quizás O quizás Se parecerá Más a mi Solo espero Que no herede Mi terquedad Ok Ok Dejad de leer Vale Pues acaso He ido a lo importante Primero A ver Varios cubos llenos Hasta arriba De sangre humana Que sospechoso Llevan una etiqueta Que dice Para el arrabal Sangre humana Ok Veamos que es esto Un traje de médico De la peste Será de Fausto Y por aquí Esta máquina monstruosa Bombea un líquido A través de sus tuberías Huele bastante mal Vale Ya hemos visto Todo lo que podíamos ver Pero mi pregunta es ¿Habrá alguien aquí Oculto En las sombras? Pues no No tiene pinta Pero para salir de aquí Lo voy a necesitar Así que ya salimos de aquí Nos venimos aquí Uy La puerta ya está abierta Holy moly shit Ok Ok Vale Vamos a hacer una cosa Llevamos ya más de media horilla Yo creo que bastante largo Yo lo voy a dejar por aquí Voy a seguir grabando A continuación Esta historia Así que bueno Ya sabéis Tenemos a Abigail Tenemos el tema De que pasa aquí Por que el doctor Es el culpable De la peste Por que está haciendo todo esto Puede ser por el fallecimiento O de su familia O algo parecido No lo sabemos Así que tenemos que seguir investigando Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Gracias.